Pues sigo, aún sigo con el vestido de canal, él no me lo he quitado, pero es que me gusta tanto. Vale, os quiero comentar el tema de las casacas estas, que son las últimas unidades y están de oferta 19,99. Llevan el cordelito este, es que al ser negro no se distingue, que tú te las puedes poner más estrechitas de la cintura o más sueltas. A ver, es que o entra mucha luz o entra poca luz, vale, entonces te las pones más sueltas y te las dejas así más sueltecitas o te lo frunces más y te lo haces más forma de cintura. Pero llevan bolsillos y luego puedes ponerte la manga larga o dejártela así, vale. Esto es un imprescindible de estos que usas mil veces con un pantalón, un tal, y te lo pones de capas y arriba el abrigo, vale. Os lo quería enseñar porque son las últimas unidades y 19,99. El vestido ya ha hecho un vídeo con este color, el negro, explicando. Pero mirad esta combinación, es que el camello y el negro me encantan. Con boctines o las botas que yo llevo de calcetín. Queda súper bonito. Y los otros colores que quedan en verde y en beige. Os enseño por aquí, por aquí. Vale, esto ya no se va a reponer más, eh. Es la segunda reposición, pero ya no se puede volver a reponer. Por eso se queda de oferta las últimas unidades. Os lo dejo puesto en la web. Un beso.